Se lo llevaron Sí, seguro lo amarraron con estas cintas Pero entonces no fue Celia, porque acabamos de estar con ella No, no fue Celia en persona quien se lo llevó Pero estoy segura de que fue Celia Mientras veníamos dio la orden de que se lo llevaran Eso quiere decir que tiene un cómplice Exacto Pero Emilia, ¿cómo puedes estar segura? Mira Camila, sabemos por lo que dijo Ilan que ayer Celia salió en su coche Encontró un pedazo de su camisa en la parrilla del coche de Celia Y es igual al que encontramos aquí afuera Entonces, cuando salió a la reunión por las cosas a mi coche Celia la atropelló ¡Claro que eso hizo! Lo agarró, lo subió a su coche Y lo dejó aquí para regresar a su casa ¿Pero por qué no se escapó? Seguro está inconsciente Por el golpe del auto O quizás... ¡No! De seguro Julián solo estaba inconsciente Porque si no, ¿qué motivo tenía para amarrarlo? Tienes razón ¿Y ahora qué hacemos? Esto acaba de pasar De seguro no está muy lejos Vamos a buscarlo ¡No! 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 Maldita, maldita, mira Te crees mejor que yo Pero no, yo soy infinitamente mejor que tú Soy más bonita que tú Soy más inteligente que tú Me merezco todo lo que tú tienes Tú no te mereces nada Ya sé ¿Para dónde vamos, Emilia? Hay que buscarlo por todos los alrededores Puede que esté más cerca de lo que pensamos Ok Muerto Lo lograste Lo lograste sacar No me digas que no lo hiciste Porque si es así Ya sabes de lo que soy capaz ¿Y cómo está? ¿Está vivo? ¿Está bien? No sé lo que hagas Pero no quiero que lo encuentren Entiendes No quiero que lo encuentren No quiero que lo encuentren No 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 Pues parece que ese problemita Ya quedó arreglado Pfff 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 Ash, no se quita Sebastián, ahí está Julián, abajo del puente, vamos, ahí está Ay, está bien, es tan tonto que no se va a dar cuenta Julián, ¿te cortaste el pelo? Sí, me lo acabo de cortar, ¿te gusta? Ah... ¿Qué quieres, Celia? He estado pensando y creo que te debo una disculpa Señor, señor, ¡ayuda! 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 No es a mí con quien tienes que disculparte Lo sé, hermanito, pero te quería decir que no era lo que dijo Emilio, es verdad Gracias, gracias, gracias ¿Qué pasa? Julián, ¿estás bien? ¿Qué pasa? ¿Qué está sucediendo? ¡Súbanse al carro! ¡Súbanse! Julián, levántate, vámonos, vámonos ¡Métete, métete, métete! ¡Sebastián, Sebastián! ¡Métete al carro! ¡No, yo lo que voy a tener es fuerte, juegues solo! ¡Métete, Emilia! ¡Métete, Emilia! Ya no sé qué creer, ya no te conozco No, hermanito, sí me conoces Soy la misma con la que creciste en Suiza, soy tu hermana y te amo ¿De verdad, Celia? Claro, eres mi hermano Entonces, ¿tú no le hiciste nada a Julián? Claro que no, es una casualidad que un pedazo de tela azul estuviera en el auto Es que no podía creer que tú fueras capaz de tanto Y no lo soy, ¿Hilán? Tú me conoces Celia ¿Cómo te sientes, Julián? Bien, Emilia Dinos qué te pasó, ¿por qué terminaste aquí? No sé, Emilia Solo recuerdo que salí de tu casa al coche de Sebastián por las cosas Y me desperté aquí ¿Qué está pasando? Nada, Julián, tú descansa Nosotros nos encargaremos de esto Pero, me quiero ir a mi casa Sebastián, llevemos a Julián a su casa Sí, Emilia Creo en ti, creo en ti, Celia Y yo en ti, hermanito ¿Y sabes qué? ¿Qué? Para lo que tomé el auto ayer fue para comprarte un regalo ¿Un regalo? Sí, un regalo Mira Toma Celia, el modelo que quería Claro, hermano Sabía que los querías Por eso empecé a ahorrar para podértelos comprar Gracias, Celia De verdad, muchas gracias De nada Te los mereces, hermanito ¿Qué te dije, Emilia? Julián se va a poner bien Sí, lo sé Solo necesita descansar Es Celia ¿Qué? ¿Cómo se atreve? ¿Le contesto? Sí Contéstale Hola, Camila Solo quería platicar contigo Los invitaré otra vez a mi casa Pero, ya sabes Tu hermana se pone muy violenta Por eso quiero aclararte algo Decirte toda la verdad de lo que está pasando Y que sepas quién está detrás de esto ¿Qué te dijo, Camila? Me dijo que quería confesarnos que Elon fue el que le hizo esto a Julián ¿Qué te dijo, Camila? Gracias por ver el video.